Esperando un par de calorías de quemado Me tiene a dieta hace tiempo y yo no sé por qué Extraño en la mañana los videos por text Enviame algo que falta pa' verte Tú no se ha acabado hoy Portarme bien se me hace fuerte Tienes que alimentarme como Tamagotchi Todos los días de su cuerpo una dosis Baby aunque sea por foto Cojo placer remoto Alimentarme como Tamagotchi Estoy sin vida y necesito dos Si aunque sea por foto Cojo placer remoto Dame que yo te la hito Baby dame info, ven vamos a hacer algo Yo no tomé clincho pero a mi me quiero guardo Baby no somos nada per se pero ¿Qué crees si vamos a falsar per sex? No pasa un ratito, tú tienes pick up Pasa botoncito con el que me quita Baby me tienes a tu mercer Después de eso no falla que te piense Y si quieres tocaste un ratito y a lo que te vienes Dárselo al oído que ya me puedo verte Yo que no te mostré Tienes que alimentarme como Tamagotchi Todos los días de tu cuerpo una dosis Baby aunque sea por foto Cojo placer remoto Alimentarme como Tamagotchi Estoy sin vida y necesito dos Y aunque sea por foto Cojo placer remoto Tienes que alimentarme como 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 Tienes que